¿Sabías que la H suena? 2000 Herz Con el Cáceres Come on Come on Pettinebrios unidos son Cáceres Pettinebrios unidos son Cáceres Pettinebrios unidos son Cáceres Son nuestros deportistas de Cáceres y nuestros deportistas representan nuestro equipo cacereño En primer lugar el mensaje de la Unión Hacia las Fuerzas El año pasado, en la Navidad del año pasado, ya pudimos demostrar cómo la unión de todos los clubes y deportistas de nuestra ciudad demostraron que se puede hacer un proyecto solidario y a la vez deportivo y atractivo para los aficionados al deporte Y este año, en la segunda edición, volvemos al partido Un Juguete, Un Niño, Una Sonrisa El partido de la Solidaridad Juega, organizado por la Asociación de Reyes Magos Con lo cual me acompaña Juan Carlos Bravo, la representación de la asociación Y nos acompaña, no podéis ver, pues todos los clubes, o casi todos los clubes de nuestra ciudad en especial También nuestra judoca olímpica, con Chivellurín, a la que agradecemos siempre Que esté en cualquier proyecto que se le propone Y también a todos los clubes, al club del propio cacereño, al Cáceres Baloncesto, Ciudad de Baloncesto Al Club Amigos del Rugby, a la Asociación Deportiva Cáceres de Volleyball Y al Club Alcáceres de Baloncesto Feminino Yo simplemente transmitir a los medios, sobre todo, que esto es una muestra de como, primero tenemos un deporte muy vivo en la ciudad Tenemos unos clubes que están en la, como decía el presidente del Cáceres, en categorías, pero no, no, en las máximas categorías en las que podemos competir Y que es una muestra que los clubes, en realidad, están muy sanos y, bueno, tienen también esa capacidad solidaria y humana Que en el momento que se les llama, pues ya están para todos Y también a sus jugadores, que, lógicamente, van a demostrar también que tienen una capacidad solidaria importante El partido que presentamos hoy es el día 8 de diciembre, despierta Será el lunes 8 de diciembre a las 5 de la tarde, el Paello de Serrano Macayo Y el objetivo es un juguete, un niño, una sonrisa, repito Y es una muestra más, repito, de lo que podemos conseguir y llegar a hacer en la época navideña Para que muchos niños de nuestra ciudad, que, por diferentes circunstancias, no pueden Alcanzar y conseguir el sueño que a veces tienen con los Reyes Magos, pues la selección de Reyes Magos está para eso Con lo cual, bueno, pues yo insistir en agradecer a todos los clubes que participan, a todas las personas implicadas Agradecer a las directivas, agradecer a los jugadores Y también, por supuesto, animar a la participación en este partido, que celebrarán el próximo día 8 Y sin más, le doy la palabra a contar Lo primero es hacer una mención al partido del año pasado, hecho año en la segunda edición, como bien ha dicho Pedro Y hacer especial mención a ese partido que fue un éxito total Hubo una aportación de juguetes increíble La gente no solo iba con el juguete que significaba la entrada, sino que siempre tenía algo más que aportar Y con ello conseguimos llegar a muchos niños de esta ciudad que, desgraciadamente, no podían tenerlo Si no fuera a través de esta iniciativa Entonces, bueno, ya paso directamente a hacer los agradecimientos a los clubes Que aportan con su buena fe y con su profesionalidad, aportan esta iniciativa solidaria Para que desde Arema, es una iniciativa más, que se suma a todas las que se hacen ya desde la asociación Entonces, dar las gracias al Club Club Deportivo Cáceres Al Club de Baloncentual Cáceres Al Club Cáceres Patrimonio de la Humanidad A la Asociación Deportiva Cáceres Boreigol Al Club de Amigos del Club y de Cáceres Y a Conchi Bellorín Nuestra ayudoca que fue campeón de España por el palmarés que viene y ya lo sabemos todos Culminando en los Juegos Olímpicos del 2012 También agradecemos a nuestro amigo José Luis Cinturita Su buena mano, ya lo hizo el año pasado y este año otra vez se ha ofrecido Para que todo este evento discurra de una manera divertida Como no, también agradecemos a las entidades que de sus administraciones contribuyen A que esta sea una realidad y comience a convivir con nosotros año tras año Asimismo hago referencia al excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres A la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres y al Gobierno de Extremadura Y no podíamos olvidarnos de quien pone dinero siempre que estamos ahí para repedírselo Y es nuestro amigo Adres de Rubén de Jabila Que cuando se trata de iniciativas solidarias que vayan de cara a paliar algunas deficiencias En niños de la ciudad, pues siempre que hay para echarnos una mano Dicho todo esto, deseo desde la asociación que represento Que el pabellón Juan Serrano Macayo, el día 8 como ha dicho Pedro Se llene de gente para ver a todos estos magníficos recortistas Que en un evento lúdico y competitivo Hagan la delicia de quienes se acerquen con un juguete Que a buen seguro será un regalo inolvidable para el niño que lo reciba Ahora paso la palabra a nuestra amigo José Luis de Oficina Rita Que va a declararnos un poco el que va a consistir Ahora hace la presencia a todos los que estáis aquí A la asociación Arema, al ayuntamiento y a todos los que hacen posible Que los clubes participantes se puedan implicar en este tipo de actos Yo creo que ya está todo dicho Simplemente vamos a contaros un poquito como va a ser ese día que tiene que ser especial Sobre todo para los niños que no tienen el día de reyes La sonrisa que pueden tener cualquiera de los niños de nuestro entorno Lo que se trata es de divertir, lo que se trata es de que el deporte cacereño esté unido Y lo que se trata sobre todo es que la afluencia en el Serrano Macayo sea lo más alta posible Este año pues empezamos, bueno el año pasado empezamos cacereño, Cáceres y Baloncesto al Cáceres Éramos tres también con Conchi y un grupo de deportistas Este año se unen el voleibol y también el rugby Y esperemos que para el año que viene sean más los que se unan a esta causa Lo vamos a hacer un poquito más diferente Lo vamos a hacer un poco diferente del año pasado para que sea más o menos más divertido Van a ser solamente dos equipos Esos dos equipos van a jugar un partido de futbol sala O de baloncesto y otro de bolibol El equipo A con el equipo B, todo mezclado Y también con la participación de los deportistas de nuestra ciudad Como la judoca olímpica, Conchi y Bellorini Más deportistas que estarán ese día También va a haber una exhibición de rugby Y también va a haber una exhibición de judo con Conchi Y sus alumnos El evento pues queremos que dure una hora y media así Estará amenizado con regalos, con muchas sorpresas que queremos llevar ese día Con una idea, ¿no? Que es que el día 6 de enero, Día de Reyes Pues todos en nuestras casas o todos donde estemos Pues se nos escapa una sonrisa Porque vamos a saber que gracias a los deportistas Y gracias a los equipos que tenemos en esta ciudad Pues un niño que no iba a tener un juguete Gracias a la colaboración de Arema Pues ese día tendrá su juguete como cualquier niño Es el día también tendrá su juguete Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos